¡Comenzamos! Me encanta, ¿se gusta esta música, Ernesto? Sí, pues. ¿Y cómo se llama? Little Richard. Nosotros le hacemos harta guiño a la música de la nueva ola, a la música de los años 60, al jazz, en fin, somos... Oye, nuestro público, a nuestro público les gusta esa música. Porque le trae recuerdos, ¿se acuerdan de cosas lindas que vivieron cuando eran lolo, adolescentes, cuando estaban en la pubertad, cuando estaban empezando a pololear? ¿Su primer amor? Claro. ¿Hace cuánto fue el tuyo? Mi primer amor... Pero es que hay dos amores. Hay uno que es el que tú pololeas realmente. Pololeas, sí. Y hay uno que en el colegio te volvías loca. El platónico. Que tú la mirabas y que la seguías y no la hablabas. Me pasaba yo estudiaba en un colegio de monjas cuando era muy chido. ¿Tú estabas en un colegio de monjas? Sí, pero en los primeros años. ¿Los primeros años? Y después me echaron obvio. O sea, el colegio de monjas, ¿no? No, no, era de monjas. ¿De monjas? Sí, llevaba el sagrado corazón, se llamaba. ¿Pero mixto? Era mixto. ¿O te cambiaste después a...? ¿O eras Ernesta? No, no, era mixto. ¿Sol y Ernesta? Y hacían una exposición de los dibujos que uno hacíamos. ¿Ya? ¿Cuál es el dibujo que hacía yo? Pues el único que hacía. Bueno, entonces, hacíamos una pieza. ¡Es Walt Disney! El único que sabes hacer. Y a mí me gustaba una chiquilla, una chiquilla, una chica. Yo tenía siete años, ocho años, teníamos nueve. Y me gustaba, bueno, y nunca le dije yo nada, yo siempre fui tímido. ¿Ya? Entonces, y en la exposición me la encuentro, dando vueltas, mirando las fotos, los dibujos, y yo la miraba por atrás. Y el vestido, como que se le abría un poquitito atrás, aquí arriba, donde está el cinturón. Y yo la seguía. Hace patas, ¿por qué? ¿Cuántos años tenías? Unos nueve años. ¡Ah, los nueve ya! Muy despierto. Oye, en esa época se usaba, que es una costumbre nefasta, pero los niños en los colegios, a veces los maldadosos, se ponían espejos en los zapatos. Ah, sí. Para mirar a las niñas. Ahora, Néstor, igual usa espejos en los zapatos, pero para otras cosas. Yo no me pasaba. Para hacer pichis. Yo no lo quería decir. Claro, para poder cachar si existe o no existe. Yo no llegué a ese nivel de cuando era chico. Pero sí, porque no se le veía nada a la chiquilla. Pero porque tú tenías como abierto aquí atrás, pero arriba, aquí, aquí. Pero ya sentías cositas a los nueve años. O sea, bien adelantado. No, no, bueno, yo creo que más el corazón que la cosita. Ya, ya. Sí. Pero yo me acuerdo, bueno, lo del espejo en el zapato, nosotros no lo hacíamos porque teníamos colegios, yo estaba en colegio de cura. Ahora, no sé si alguno se moría. No quiero decir nada porque hoy en día es todo tan sencillo, pero capaz que más de alguno se haya puesto un espejo en el zapato. Yo creo que los curas se morían. Claro, entonces, pero no, pero lo que sí nos pasaba es que cuando veníamos tú la semana al colegio, teníamos la tarde femenina. ¿Cómo es eso? Si era de hombre. Por eso, entonces pasábamos toda la semana. ¿Se vestían todos de mujer? No, po. Toda la semana celebrando la semana al colegio. Y el viernes en la tarde teníamos una animación, había una tarima y venían las chiquillas de todos los colegios. ¡Wow! Olvídate cómo nos volvíamos. Nos volvíamos locos. Pero eso era así una locura. Era una locura. Imagínate, colegio de puros hombres. Fíjate que por ese motivo a mí no me gustan los colegios solamente de un género. De mujeres o de hombres, sí. De un género. Yo estuve también en colegio de mujeres algunos años, pero de verdad que creo que... El mixto del que te gusta a ti. No, y fíjate que cuando el colegio de puras mujeres, cuando pasaban los marinos o salían los niños de otros colegios, era una locura. Entonces, por eso no me gustan solamente de un género y me gustan sí mixtos, porque siento que no provoca eso de que se vuelven locas con el otro género. O sea, es normal, la vida es mixta. La vida es mixta. Por lo tanto, creo que es más saludable, siento yo. Yo puedo hacer un pequeño alcance, pero esto a lo mejor puede resultar muy fuerte, Maratela, pero es verdad. Dilo. Yo estudiaba también, porque yo iba a la Plaza de la Cil, estudiaba en el Iso de Amunate, hace años, no sé si existirá. Y en un anexo que era más chico, yo estaba como sexto, más, cinco, septo. Y yo siempre fui como el menor de los cursos, porque era... Y mi compañero era más grande, no me acuerdo la edad. ¿Cuándo estáis de cumpleaños tú? El 26 de noviembre. ¿Estáis weando? No. ¿Yo también? ¿En serio? Pero si nos hemos abrazado cuantas veces, pues el 26 de noviembre. ¿En serio? No, pero en serio. No me acordaba que estaba yo el 26. ¿Qué signo eres? Sagitario. ¿Sagitario? ¿26 de noviembre? Sí, pues. ¿Igual que yo? ¿Y a qué hora naciste? Yo no me acuerdo mucho, pero mi mamá se tiró peos toda la mañana. Yo nací un cuarto para las dos de la tarde. A lo mejor nacimos juntos. Se equivocaron. No, se equivocaron. Se equivocaron y nos cambiaron la guagua. ¡Hola! ¡Hola, Antonio Villona! Oye, bueno, les cuento la historia, pero es fuerte, pero es verdadera. Y esto que le sirva a los padres también para que tengan conciencia. Yo me sentaba y el carro al lado era más grande y yo sentía que me tocaba. ¿Cachayo, no? Me tocaba a él así, claro, me tocaba aquí y después me tocaba la mano mi compañero de banco. ¿En serio? Claro, entonces me decía, y quédate calladito, si habláis algo te bebo, porque era más grande. Y yo, de verdad, él me tocaba y me tocaba por aquí adelante y yo no podía decir nada y nos sentábamos en la última fila atrás. Después yo empecé a cambiar, mira, llego a llorar. Me llegan a salir las lágrimas solitas. ¿Estás adelante en serio? Entonces yo me cambié un día para adelante sin poder decirle a nadie, ni a mi mamá porque me amenazaba. Me cambié a bailar y me iba a buscar al departamento y me decía. No. Entonces me sentaba y seguía, me tocaba, me tocaba así. Y un día no aguanté, le dije a mi mamá, pues. Y mi mamá fue a hablar al director del colegio. Y no supe más, el gallo no estaba más en el colegio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo sacaron? Ah. No, no fui abusado, fui tocaba, manoseado. Un tipo de abuso. Un tipo de abuso, claro. Es que eso ocurre, de que el mundo es mundo. Pero hay que darle confianza a los chicos que tengan con sus padres para que cuenten. Eso es súper importante. Mira, el otro día, a mí, yo ahora estoy con uno que tiene seis años y me encantan los ejercicios que le están haciendo en el colegio. Quería contar a propósito de eso. ¿Cuál es el ejercicio? Por ejemplo, el otro día me hicieron leer con él un libro que se llama El Secreto, pero no es El Secreto, es The Secret. Es otro como, El Secreto es como un libro infantil. Y se trata de una niñita que es muy alegre, que cuenta historias y es súper como expresiva, hasta que un día abre una puerta, una puerta negra, y ve algo y decide cerrarla y nunca más habla. Esto es toda una terapia súper interesante. Es una terapia que se tiene que hacer entre papá, una tarea que se tiene que hacer entre papá e hijo. Entonces, la lección es, ¿por qué esta niñita deja de hablar y finalmente ella decide no contar lo que vio a sus papás y toda la historia? Entonces, la lección es, nunca dejes de contarle a la gente que tú tienes cerca las cosas que te pasan, porque a veces los niños ven cosas o sienten cosas como lo que te puede haber pasado a ti, y tú decís, por miedo, quedarte callado y guardarlo como un secreto. Se trabaja específicamente para eso, para que los niños hoy día sean transparentes y comuniquen todo lo que les pasa. Exactamente. Eso se da mucho en las propias familias que algún pariente, el tío, no sé qué, incluso hasta el padre de astro, abusa de la niñita o del niño en la casa y lo amenaza. Claro. Y siempre es alguien como cercano a la familia. Pero en fin, bueno. Pero esto que estaba hablando también es bueno que la gente lo escuche, porque lo que se está está como un poquito de moda, esta es la educación sexual en los colegios. Vamos a ver con este nuevo ministro de Educación que debemos, cuál va a ser la línea. Exactamente. Oye, Ernesto, pero ya, pero espérate, ¿cuándo fue como tu primera, tu primer beso, ya tu primera como polola, cuando ya te, cuando, no sé, no sé, no sé si la primera transpirada, pero puede haber sido esos pololeos como del primer besito, que te gusta. Ah, eso tiene que haber sido más o menos como a los, bueno, aparte de los que me dio mi compañero en colegio. Además, tú hablas de dos tipos de amores. Sí. El amor como platónico y después el amor concreto. Después ya cuando ya estaba en más grande, porque a los siete años, ocho años, yo creo que no sentía ahí nada, porque me sentía ver a una chiquilla. Es una atracción idílica, es muy loco. Pero no, sin ninguna aspiración de otro tipo, en cambio, yo creo que fue mayor. ¿Vas a la chevé? A la chevé, 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 chevé. Dele un besito a quien quiera, usted. A la chevé, a la chevé, le hacía miedo, le hacía trampa. No. Oye, a la chevé, a la chevé. No, no, y aparte que uno con ojos. ¿Cómo jugáis a la chevé? No, y con puro amigo. ¿Se ve o la chevé? A la chevé, chevé, chevé. A la chevé. Oye, no, y uno se supone que tenía los ojos cerrados y uno estaba así, pero uno como con el ojo medio abierto y quedó apuntada. ¡Ay! Sí. ¡Oh! ¡Le tocaste tú! ¡Oh! ¡La chevé! ¡Oh! ¡Qué asunto! Oye, yo creo que el primer beso tiene que ha sido por ahí por los doce años, así ya de... Claro. Que ha sido un besito, ya con lengua a los quince, una cosa así. Y yo era medio tonto. La gente cree que uno, por el hecho de trabajar en la tele o, no sé, por el caso de ustedes que, trabajar en Morandé o yo en Mecan, la gente cree que uno fue como, eh, como precoz. ¡Chuchuta! No, de verdad, yo no sé, pero yo por ejemplo, no perdí mi ingenía, la regalé, que es muy distinto, y la regalé a los 19 años. Igual, de repente, no sé cómo está la situación hoy día, pero yo he visto que hay adolescentes que ya empiezan a incursionar bastante más temprano. ¿Ah, que son padres ya a los 19 años? Exactamente, por ejemplo, ¿tú a qué edad regalaste tu virginía o la perdiste? Dime la verdad. Yo la virginía depende, cuando era con la mano, la perdí... ¡Ay, perdón! A ver, muéstame esa mano. Bueno. Ya, vamos, estamos hablando, no, hacer el amor, hacer el amor, con altura de mira. No, 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 perdona, yo tengo un chancho aquí. Sí, no, sí, sí, me digo. Es hasta ahora la noche, oye. Oye, yo creo que fue como a los 15 años. Ah, pero igual temprano. 15 años, sí. Súper temprano. Con los compañeros, o sea, con los amigos del barrio, con los amigos del barrio, teníamos una señora ahí de casera, por favor. ¿En serio? Claro. ¿Cómo una señora? Es que una señora que trabajaba ahí y era una señora, para nosotros una señora, tendría unos 30 años. Pero le gustaban los cabros chicos, nosotros 15. ¿Y qué hacían con la señora? Seían a dar huevos. Pero no te puedo creer lo que fue. Maravilla. ¿Qué? ¿Pero era una señora de la noche? No, 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 era una señora que hacía. Es que eran otros tiempos también, digamos. Eran otra época. Acuérdate que acá iban arenas con toda una historia, ¿se acuerdan? Sí. Una historia similar, sí, al respecto. Y dame 15 segundos, Ernesto, y seguimos, por favor. Sí, cómo no. Nuestro destino es el merecido relajo. Un lugar muy lejos de la rutina. Y siempre con las mejores vistas. El merecido relajo está afuera. Royal Dark, merecido relajo. En algún minuto del inicio del programa, anunciamos que había una persona que es sonámbulo, o fue sonámbulo, y tuvo la anécdota de tirarse por la ventana de su casa. Si usted tiene algún hijo, alguien conocido, que sea sonámbulo, por favor, avise. O denúnselo a carabineros, porque esto no... ¿Cómo fue esto, Ernesto? Ah, era yo. Voy a ir a sonámbulo en el colegio. ¿Pero desde qué edad? No, yo desde chico, pero nunca tuve eventos tan peligrosos como cuando yo los tenía a los 25 años, 20 años, 20 años, 22 años. Pero qué extraño, porque yo he hablado de repente con neurólogos y me han dicho que eso, cuando le pasa a los niños, como que después ya se les pasa, se les quita como los... A mí me empeoró, a lo crecen. A mí me empeoró, porque la verdad que un evento así peligroso yo no tuve. Yo le digo evento, pero no hay cómo explicarlo, porque eso es de estupidez. Pero uno estaba durmiendo, porque no sabía lo que... ¿No te acordás ahí de nada? No hay nada, o sea... Después sí, pues yo me acuerdo. Mira, el primer evento peligroso fue cuando... No, fue que me tiré en Viña, estaba en Viña en el Hotel Escuadrito, todavía me acuerdo en Viña. Yo trabajaba en la compañía de tabaco. Y te tiraste una ventana. Menos mal que como en el invierno no vivía nadie, no estaba nadie ahí en el hotel. Qué lindo ese hotel. Era un hotel. Y la bajada. Sí, no sé si está. Bajáis por la bajada, claro. Don Raúl Escuadrito, me acuerdo. Don Raúl Escuadrito. Fue el hombre que me enseñó y me decía, cuando tengas trabajo, sale a la calle y busca la plata que está en la calle, votá. Y ese fue el que me dio, cuando yo salí, cuando yo quedé sin pegarle a los pegatados, yo salí, yo mirá, yo mirá a la calle. ¡Gracias! Hay una señora ganosa en la caja y me dice, hola, ¿cómo está? Y mira, todo fluyó así como que, todo es como celestial, digo, ¿verdad? Todo fluyó adentro, digo, yo eterno, muy buenos días, digo, yo soy representante en la empresa de aseo PubliLimp y vengo a ofrecer mis servicios para hacerle un aseo a su letrero que está afuera. Y la señora levanta la voz, hace esto. Y dije, chuta, voy a llamar a los calabineros, a pesar de que yo soy estafador, alguna cosa. Yo me he fijado, me dijo la señora, vamos a ver. Y fui más, uy, sí, dijo. ¿Y cuándo lo hace? Cuando usted baje las cortinas de su negocio, viene el personal, lo limpia y yo paso mañana a ver que usted me haya visto bueno. Y yo decía, ¿dónde saqué todas esas palabras? Ah, se te fluyeron. Se te fluyeron solas, pues. Entonces, y llega, se cerró el negocio. A lo mejor está el sonámbulo. No, aquí es gracioso soy yo, porque no soy la misma hora. No, aquí todos tenemos que ser graciosos. No, porque estoy tratando de llegar al sonámbulismo. Ah, no, ya va a llegar. Es cortita, ¿no? Porque aquí... Ah, es verdad, porque estábamos en ese tema ya. Muchos jóvenes ven este programa. Sí, sí, es verdad. Entonces yo les decía, ¿qué hago ahora? Hay que limpiar esto. Ay, pues, ¿cómo lo hago? Entonces me partí para mi casa y estaba mi hermano chico también. Entonces le dije, anda abajo, viene la escalera del conserje, una escalera de tijeras, el balde, bueno, sale de unas poleditas viejas que tenga ahí, y ponte esa botona del colegio, y fuimos, como a las 5, 4 o 5 de tarde. Y esperamos como a 50 metros ahí también, es que cerraran, así, ya, cerró y partimos. ¿Y enojaron limpiecitos? Ya, entonces le dije, ya, súbete, bueno, a mis hermanos chicos, al Lolo, al Lolo, al Lolo dice, súbete. No, es que yo nunca limpia, súbete, bueno, si no te va a pasar nada, pasa con un palito con el agua. Y en el fondo era pura tierra, ¿no? Era puro asomado de tierra. Y yo impeque. Y yo a nosotros ya voy de nuevo, muy buenos días. ¡Uy! Y usted, el hombre que me ha hecho feliz, me dice, mire cómo me ha hecho. Modestamente. 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 ¿Y cuánto le cobraste? No, no me acuerdo, pero... Y la boleta era un talonario eso de, como de... Sí, por. Vale por, claro. Vale por, vale por limpieza el letrero, después viene la factura. La factura, te digo, nada. Pasé después, salí, pasé a bada, y me fue ahí, empezó a ir bien, empezó a ir bien, empezó a ir bien, y formé una empresa de aseo. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Y cuando la cagué, cuando me asocié. Ahí cagué. Ahí cagué. Y ahí, claro, ahí los asociados se hicieron cargo, y después creo que esa empresa fue súper grande. ¿En serio? Ya, ¿y en qué minuto te hiciste sonáculo? Me tiré por la ventana. Claro, estaba llamando el escuadrito. Del escuadrito, el dueño, el dueño, el dueño, el dueño. Entonces yo, un día estoy durmiendo, y yo durmo en calzoncillo, en calzoncillo, en calzoncillo, en calzoncillo, en calzoncillo, no son muy decentes, o el arte, ahora se usan boxers, altera, con el suelto, que los elásticos se cortaban, tío. Sí. Y desperté ahí, con mis calzoncillos, todo, y yo decía, ¿dónde estoy?, ¿primera vez qué va a pasar?, y mensajé, y salía al conserje y verme en calzoncillo, todo, y lo siento. Y, por supuesto, no podía entrar yo a mi pieza, porque en calzoncillo estaba cerrada. Y, y él me fue a abrir, qué sé yo, y ya pasó, y la, y la, y la, y la, y la segunda clave, después siempre sentía que me levantaba. ¿De qué piso caíste? Ese es uno y medio, era como, ya. Era, ahí es un poquito de la escala, no era tan alto, pero igual caer arriba de los matorrales, despertar ahí, ahí yo desperté. O sea, si hubiera habido una reja, cualquier cosa. Sí, imagínate, no, y ¿sabí dónde fue grave?, en, en, en Penco, yo estaba comenzando con los espectáculos de los años de la Oratía Carolina, y yo estábamos, y dormíamos en el mismo restaurante en Penco, esto es Concepción, y estaba en la playa, y, y yo estoy acostado, y de repente me levanto, y subo, y me tiro por la ventana, y, y en vez si no abrí la ventana, si no llegué, me tiremos, y caí arriba de un kiosco, el techo de un kiosco estaba como, caí como un piso, pero, siempre no sentí dolor, entonces, ¿qué hice?, escalar, subir, y bueno, con el ruido, y todo eso, los chiquillos, no, los chiquillos que están, todos, los cabros con todo, así salieron del calzón, y eso está, para afuera, los cabros, para mi esa mía, entonces, yo, todos me decían, ¿qué pasó?, y todos se acreditaban, porque con la tirá, los vidrios me rompieron entero, porque todavía tengo unas marcas que siempre me, yo la muestro, me decían, ah, vos te trataste de suicidar, ¿no?, hay una que me sacraba un poquito más, y, y los cabros decían, ¡ay, ay, ay, ay!, y me dijeron, hay que ir al, hay que ir al hospital, y nada, ¿sabes qué?, pues yo fui al, me llegaron a la fuerza, digamos, no sé, y estaba en shock, pues yo decía, no, si esto es una pesadilla, esto, 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 esto no es sangre, esto es, no, oye, es sangre, es sangre, estoy sangrando, está sangrando, oye, y en el hospital el doctor, que el doctor joven me dijo, estás en shock, tú tuviste un accidente, no, pues y me despertó, oye, ¿no te trataste nunca este tema?, porque lo fuiste súper peligroso, me dijo, tú tienes que ir a un psicólogo para ayudar, ya, fui al psicólogo, y neurólogo no, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, fue al psicólogo, ¿qué habrá pasado cuando Ernesto Beloni fue al psicólogo a tratarse el sonambulismo?, ya lo vamos a saber, pero detrás de cada logro hay un gran equipo, detrás de cada desafío hay un gran compromiso, de eso se trata una red, una red que te apoya y no para WOM, nadie te da más. Entonces Beloni va al psicólogo a tratarse el sonambulismo. Y entonces voy al psicólogo, y el psicólogo me dijo algo muy cierto, me dijo, tú eres sonámbulo, son 30 mil pesos. Y no fui más, pues, claro. No, pero espérate, esto yo creo que lo trata un neurólogo, ¿cuál será el especialista? Puede ser un neurólogo, ¿no? El que no se hace, estoy hablando hace 30 años, ya no. Eres sonámbulo, son 35 mil pesos. El neurólogo es más caro. El neurólogo es más caro. Pero entonces no fui más. Pero después tuve eventos, pero no peligrosos. ¿Pero algún evento entretenido? ¿Te pasó alguna cosa curiosa, entretenida, divertida, algo que haya sido un tremendo chascarro? Bueno, sí, es divertido para otras personas, sí, que fue, que yo trabajaba en la compañía de Tabaco, y hacíamos el verano Belmond, que hacíamos los veranos, el verano Belmond. Clásico. Y entonces nos tocó en el Tongoy, y nos hacen dormir a nosotros en una residencial. Muy antiguo en la residencial. Lo pasaban mal ahí, ¿eh? Uff, ya teníamos un gerente. Oye, y estaba durmiendo, y nadie quería dormir conmigo porque sabía que yo hablaba, gritaba, y roncaba, y roncaba. Y roncaba por arriba y por abajo. Pero el poto tiene su propio sonambulismo. Claro, lógico. Entonces, lo que nadie quería, y bueno, y llegó uno nuevo y me lo tiraron a mí. Y en la noche, o sea, que era ese día, y yo me levanto y le pego una patada a la pared. De Tabique. De Tabique. De Tabique. Y la pared no se rompió, sino que cayó así. ¡No! Y al otro lado había un matrimonio de un poquito de más edad. Y le cayó. Imagina a esa gente, bueno, cuando ve que se le cayó la pared encima. ¡Oh! ¿Y qué pasó ahí, no? Yo no me acuerdo mucho, no tengo mucho... Te la diste de Karateka. Sí, te estoy hablando. Y no, y una vez también de Karateka. De Karateka, dejo el cajón del velador un poco abierto, y no sé por qué. Era con... ¡Guau! Y esta parte... Bueno, desperté con la cuestión moral, hincha, no me podía poner los dedos. ¿En serio? No, no tuve que ver la sonda. ¿Ya, pero tú estás durmiendo? Estás durmiendo, claro. O sea, tú durmiendo como que desarrollás una personalidad que no eres tú. Sí, pues como no sé, como Superman. Como Hulk. Más Superman que Hulk. Porque yo creo que sentís que podías hacer cosas que despierto no podías hacer. Yo creo que... No, son las pesadillas, son los sueños. Los sueños. Bueno, el sueño mío es arrancar de alguna desesperación. O me estoy ahogando en el agua, o estoy enterrado, estoy encerrado, o se me está arruinando todo y yo tengo que correr. Porque esa es la... Bueno, pero todo eso tiene una explicación. O sea... ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Son 35. Son 85. Yo creo que sí, pero... Bueno, la cuestión es que ya tengo recién, ya cumplía 35 años, entonces va a levantar. No. Pues tú, ¿te acordáis, por ejemplo, cuando oí Sonámbulo, te acordáis de lo que estáis soñando? Cuando te hay levantado... No, no. Por lo general uno no se acuerda. No, no, no. O sea, Néstor, ¿hasta el día de hoy te pasa esto? Pero no tan así grave. O sea, me levanto nomás o... Y tu señora la viví que... Ernesto, ya, pues ven a acostarte. ¿Cómo? No, a puro codazo no. A puro codazo. A puro codazo. Y patado, ¿no? A mí cuando ronco mucho me ponen chuleta. Ah, no, no. Pero en la gira, sí, a mí me pasa en la gira que me va por levantarme y meterme a la pieza de las bailarinas. ¡Ah, bueno! Por eso, bailarinas, pongan llave, candado, de todo aquel caballero... ¿No te ha pasado que de repente andáis sonámbulo y te equivocáis de...? Estáis loco. Yo le pongo 700 pestillos, le pongo las maletas, pongo todo en mis habitaciones para que no entre ninguna persona del hotel. Sí. Además que nosotros empezamos juntos, entonces las bailarinas como mi hermana. No, por el resto... Somos costanas. ¡Ja, ja, ja! Mentira. No, es como mi hermana. Es como tu hermanastra, además. Sí, no. Sí, una hermana. Una hermana. Y junto... No, aparte, Ernesto, generalmente duerme con Jorge. ¿En serio? ¿Quién es Jorge? El sonidista. Ah, no sabíamos esa. Para ahorrar un poquito de las piezas. Ya. No, no, porque... Pero no, nunca me venía una pieza bailarina. Yo me acuerdo de dónde hacía irla. No, Ernesto es súper respetuoso en ese sentido. Oye, Ernesto, ¿cómo conociste tú a tu señora, a la Vivi? Yo la Vivi la conocí... A Santa Vivi, ¿ah? Santa Vivi. A esa mujer... Debe tener un millón... A esa gran mujer, hay que... Te juro prenderle velita. Sí, sí. Y debe tener un millón de 400. Yo le prendo un melón cada vez que... Oye, yo trabajaba... Empezando con los años de la Hora Tía Carlina. Que eran todos transformistas. Entonces... Y ella fue con una amiga a ver el show. Y dijo... Y yo trabajaba ahí. Y dijo... Lo que hay... Antes se decía de otras palabras. Sí. Que los que hay... Pero el que hace animador ese... ¡Qué buen mozo! Bueno, estoy hablando hace 40 años... Es que ahí me dijeron que tú tenías muy buena pinta. Sí. Era bien pintosa. ¿Tú la conociste ahí? En un show. Me miró y se encantó. Pero yo tengo información que la compañía chilena Tabaco... Era ahí... Estaba bastante bien con la chiquita. Sí, era pintoso, pintoso. Y las mujeres se derretían. ¿En qué minuto pasó el camión por encima? ¡Ja, ja, ja! Fue el guanaco que perdonía. ¡Ja, ja, ja! No sé. Lo que pasa es que él... Está viendo el show... Y entonces... Las cabras decían... ¡Oh, qué simpáticos los cabras! ¡Ay, los gays los simpáticos los cabras! Y la de ahí decía... Sí, pero el que coche es súper simpático... El animador. El curadito ese. ¿Dónde era ese show? Ese show quisito. El Queen's Pub. El Queen's Pub. Al lado del Bowling. Al lado del Omnium. Al lado del Omnium. ¡Ah, mira! Era de Luis Benar en el bar. ¿Ella pregunta por ti? Y tú como que... No, porque después fueron varias veces. Varias veces. Ya, y tú las mirabas ya... Engancharon. Era como actúe. Sí. Mira, yo más que la cara le miraba las rodillas de verdad. Yo le miraba... Había una que tenía las rodillas bien bonitas. Ya. Porque siempre sentábamos en unos sillones. Sí. Sentaba y decía... Y decía a los cabros... Oye, una cabra esa y esa cabra... ¡Las lindas! Las piernas que tienes. Las rodillas. Qué curioso. Las rodillas, sí. ¿Siempre te han llamado la atención? Rodillómanos. Rodillómanos. Y... Mira, mira. Y un día... Fueron... Un día domingo se quedaron. Todas las chiquillas. Ya. Se quedaron... Porque era un día domingo. La función del día domingo. Y se quedaron. Y nos conocieron. Presentábamos, qué sé yo. Y ahí había barcito para tomarse algo. Para allá nos robábamos el comete a Luis Benar, que en paz descanse. Que era el dueño. O sea, se podían quedar y seguir compartiendo, disfrutar algo. Y bueno, yo me hice muy amigo de ella. O sea, conocía. Y ella pensaba que yo era gay. Entonces... ¿En serio? Sí. Espérame, dame 25 segundos para resolver esta situación. Y vamos a ver cuál es la realidad en esto. Misiones de Rengo. La marca número uno en Chile. Presenta nuevo Misiones de Rengo Reserva Medium Suite. Un vino excepcional. Elaborado con uvas cuidadosamente seleccionadas. Que logran un perfecto y equilibrado dulzor. Cabernet Sauvignon. Red Blend. Sauvignon Blanc. Confía en ir más allá. Misiones de Rengo. El poder de confiar en ti. Néstor Beloni en sus primeras salidas con su actual señora. Ella pensaba que eras gay. Claro. Yo trabajaba en los años de la hora cardina. Con muchos transformistas. Entonces nos conocíamos. Y bueno, empezamos a juntarnos. Después a salir. Después íbamos a comer. ¿A ti te gustó el tiro? ¿Fue amor al primero? Sí, me gustó. Me gustó el tiro. ¿Ella era la niña de las rodillas bonita? Ella, claro. Oye Ernesto, perdona. No, es que la Vivi tiene un cuerpo precioso. Estupendo. ¿Y tú no tomabas ahí? No, casi nada. Casi nada. Entonces salíamos y yo tampoco había plata para salir a comer, digamos, a restaurantes. Entonces íbamos a comer un completito. No eran tan caros como ahora. Claro. ¿Y a dónde iba? Y ahí el Sergio. La verdad es el Sergio. Un clásico en la Escuela Militar. Sí, era poquito. Sí. Ya no estaba eso. No, y era tremendo. Parece que después se puso el pichulotote. La verdad es que puso sí, po. En la Escuela Militar se puso el pichulotote. Sí, po. Y tenía... Los completos con nombre de artista. Con nombre. Tenía uno que se llamaba Marlén. Sí. Sí, el Hot Talk Marlén. El completo Marlén. ¿Y cómo era? Tenía... ¿Cómo te lo comí ahí? ¿Con qué venía? Lo que te puedo decir es que era uno de los más ricos. ¿Tú te comiste alguna vez un Marlén ahí? Porque tú ayudaste a pichulotote en eso. Sí, po. No, no, no. Porque era muy grande el de la Marlén. Termino. Esto es súper importante para los cabros jóvenes también. Cuando no se atreven. Oye, y yo dale. Y ahí vamos a poder completo. Y un día íbamos para la Marlén. Dije que quería dar una vuelta para la Marlén. Y me metí el tiro a un motel. El de la plaza San Luis. El de la plaza San Luis. El de Puerto Negro. ¿Pero previamente he conversado con ella o le hiciste a la mala? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me insinuaba nada. Pero había tensión igual. Lo que pasa es que si eso lo ha sido hoy día, termináis en cara de dinero. Claro. No, pero si lo hiciste porque tú ya viste que... Y cachai que había onda, claro. No, pero en dos semanas, no, yo no me... No, te preocupes que yo no me acuerdo. No, fue lo primero que yo me meto al portón negro ese. Y la miraste. Y ahora tenía que comer un completazo. Y el completazo, todos los días comía un completo completo. ¿Y ella qué hizo? No. Dice, ¿qué haces? ¿De qué estás hablando? ¿A dónde me traes? ¿Por qué estás hablando? Yo digo, me dice, ¿pero por qué me traes aquí? No me acuerdo las palabras. ¿Te fuiste al cabaña al lado del río o cabaña para arriba del río? Hay que sentir el río pasando ahí, po. Sí, sí. Es lo que me han contado, ¿eh? Sí, sí. ¿Te fuiste para allá acercar a la bruja? No, esa otra. No, esa otra. ¿Eso ya lo conocía? Venga... Venga, va a ser que nosotros siempre andamos por la poquita. Por la poquita. Todos los días entonces... Y ahí tuvimos nosotros. Entonces, no, es que no. Es que no, es que no. Es que no, es que no. Es que no, es que no, es que no. Y... Yo creo que ella también quería. Sí, yo creo que sí. Aparte que a ella le gustó, él. Desde el escenario, ya le gustó. Me decía, tú eres gay. Me decía, tú eres gay. Me decía, no, no soy gay. Pero es que como, y nunca... ¿Querés que te lo demuestre? Claro. ¿Querés que te lo demuestre? Tiene que haber sido increíble. Porque en fondo... Los gritos escuchando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, lo que hoy es que... ¡Ja, ja, ja! Imagínate esa... Es que ella enganchada contigo, tú con ella. Ella pensando que tú eras gay. Y de repente le decís, no. Y se dio todo muy bien. Sí, pues sí. Sí, pegue. Mira, y después de ese episodio, ¿cómo siguió la cosa, eh? Pololeo, pololeo. ¿Le pediste pololeo? Sí, claro. O ella le dijo, oye... No, 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 pololeo. ¿Pero cuánto pololearon? Como cinco años. Ah, harto. Ah, pololearon harto tiempo. ¿Y te enamoraste? Sí, sí, sí. Te enamoradito. Está el día de hoy. Está el día de hoy. Eso es muy bonito. Tú sabes que la señora... Sí, yo sé. Él ama a su señora. Sí, y la señora Ernesto, ustedes saben... No sé si saben en la casa, pero... Debe tener una colección de mil ochocientas catorce carteras. Más o menos, ¿no? Quince, porque la señora pasada me pegué ocho con él. ¿Tú sabes? La gente no sabe por qué tiene tantas carteras. ¿Qué? Lo contó una vez en Morandé, po? Sí, po. Cartera de zapatos y auto. Cada vez que salía a hacer los eventos con la Marlene o con otra gente que fueran chiquillas, ella te decía, anda, pero de la vuelta la condición es que vos vais con una cartera. No sé si bien empezó porque cuando empezamos en el Morandé yo hice sketch con la Marlene, que fue el más... que fue como el más audaz que hicimos. ¿En la Bella la Vestil? No, no, pero en la tele. No, en la tele. Ah, ya. No, ese fue el espectáculo que hicimos. El de la cama. Ah, el de la cama. No, yo creo que el de la torta y todo. Es que nos revolcábamos en el suelo y todo. Entonces yo llego a mi casa a las 1 o 2 de la mañana porque era en vivo y en directo. Y abro por allá y no... y no abrimos. Entonces te dio la llave y se me va a cargar. Golpeo. Entonces... ¿Para qué te pusiste llave a la puerta? Y te llevan en casa y en la reina. No, porque... es que... no, es que tenemos que hablar. Ya, abrimos, abrimos la puerta. No sé por qué pasa. No, es que me han llamado todas mis amigas. Te revolcáis en el suelo con las chiquillas así en ropa interior, en calzoncillas... Pero si eso es lo que dice el libreto que tengo que hacer. Sí, pero el libreto lo hacís vos. Bueno, sí, también, pero es lo que me piden. No, es que está... El libreto lo hacías tú. Sí, entonces... No, es que no, es que esto lo puedo hacer, pero es que... No, es que... Mira, además que estoy indignado porque con mis amigas íbamos a ir todos a Buenos Aires, íbamos a ir todos a Buenos Aires este fin de semana, que con esto que pasó, tú vas a echar un para atrás, que a mí no me van a dar plata, ¿no? Y así, yo estoy ahora para esto y no voy a ir a Buenos Aires con mis amigas. Tenemos todos planificados, pero ¿por qué no ir a Buenos Aires? No, porque con esto ya quién te voy a estar pidiendo plata. Tienes los pasajes comprados para ti y para todas tus amigas. ¡Chu, chu, chu, chu! Se abrió la puerta. Hablemos. Comencemos. ¿Cómo se llama? Oye, ¿cuántos pasajes te compras? Eran cinco pasajes, todavía me acuerdo. Ya. Igual eran baratos. Eran baratos mensajes. Antes eran súper baratos. Claro. Era como ir a... Era maravilloso. Con los tiempos que era maravilloso. Sí, pues sí. Así que vení, entonces después me hacían a mí, me hacían un juego ya. Llegar a casa... ¡Ay, zapatos! O sea, cada capítulo de Morandé tenía que llegar con una cartera. Hacíamos cosas así que antes no se veían en la tele. Sí. Igual en los sketch eran muy... Yo me reía mucho. Pero por ejemplo, dice que te tirás en la cama y se quiebra la cama. No. La vida era un ropero. Un ropero, claro. Pero fíjate que después con Vivian empezamos a compartir un montón. Yo la conocí mucho más. Y nunca se puso celosa. Fíjate que después a la única que quería y que adoraba y que no le hacía ningún problema era cuando trabajaba en esto conmigo en la tele y hacíamos sketch de lo más usado que hay. Y no tenía problemas conmigo. Nunca después los tuvo. No, no. Pero sí le daba rabia cuando trabajaba con todas las demás. ¿Con quién era celosa? No, no me acuerdo yo, pero la vida... ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir cuál es el tema. Pues tú hacías los libretos. Ah, tú te ponías ahí con todos los libretos. No, yo te voy a decir cuál es el tema. El tema es que traspasa la pantalla además y que sí daba celos seguro a la Vivi, era que empezaban a llegar chiquillas nuevas morandés que querían hacerse famosas, por supuesto, porque estaban en los programas más vistos de la televisión chilena. Claro. Y además querían hacerse famosas y además les hubiera encantado haber hecho una dupla o giras con Ernesto porque les iba a ir increíble, entonces como que empezaban a tirarle ojitos a Ernesto y a coquetearle y todo ese coqueteo y esa... Obviamente que su señora se da cuenta porque no es lesa y eso era lo que más le molestaba. Y ahí empieza la revista tuya. Yo empecé con la balena, ahí con la balena. No, nosotros empezamos juntos. Pero habían chiquillas realmente, por ejemplo, esas niñas que llegaban, tú les decías... Las que llegaban a morandés a hacer sketch nuevas, a hacer sketch como Ernesto. ¿Por qué hacía así? Hacer sketch juntos. Ah, sketch. Juntos. El que te veo mucho con los dedos. Juntos. Saben que vamos a ir a SuperZoo y seguimos conversando. Vamos a hacer una pausa. ¿Sabías que ahora en SuperZoo ahorras llevando más por menos? Sí. Solo por pocos días. Alimento Gato Pro Plan con 30% de descuento en la segunda unidad. 3x2 en Arenas Sanitarias, Sanicat y TK Pet. Entra ahora en SuperZoo.cl o visita una de las más de 45 tiendas en todo Chile. También puedes hacer tu pedido en SuperZoo.cl y pedirlo también con retiro en tienda. Es rápido y gratis. SuperZoo. Los secretos jamás contados de los sketch de Ernesto Belloni en Morandé con compañía. Ahora, porque la pregunta es, tú de repente le decías chiquilla, ¿quieres que te haga famosa? No. No, 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 no. A mí me las traían. Bueno, la... No, no, no. Te voy a incluir en el libreto. Porque de repente hay niñas que querían actuar. No sé, que siempre era mi pareja habitual, digamos, a la televisiva. Entonces, de repente venía al productor y me decía, oye, vamos a traer esta semana a la Moria Kazan de Argentina. Ya. Entonces... Hay que meterla en el libreto. Hay que metérsela. Sí, pues había que armar un libreto para eso. Claro. Aparte que yo también en el programa hacía menciones. Sí, me acuerdo. A veces estábamos con el... Era como una cosa animadora. Sí. Y a veces el Kike viajaba y me dejaba a mí ahí animando y... Dejaba al gato cuidando la cancillerita. Que a Beloni cuidando la cancillerita. La Moria Kazan fue terrible. Cuando llega la Moria Kazan, una mujer ya mayor, grande... Me acuerdo perfecto. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella? Oh, la Moria Kazan fue... Tremenda. Extraordinaria. Ah, maravillosa. Maravillosa. No, porque ella llega y vuelve a empezar a hablar. Ah, vosotros decía. Porque al tiro. ¿Y esta chica y al tiro? Al tiro. Ah, sí. Entonces me decía, ¿cuál es el libreto? Entonces me decía, lo leí yo y la venía. Entonces yo tenía que tomarla por atrás y me decía, y agadáme. Y apretáme. Es que no sé. Apretáme. Y yo tenía que apretar. Y yo decía, vomita, vomita, vomita. Y... Y entonces yo tenía miedo. Aparte es una señora grandísima. Y no hay una persona ni idea. Muy, muy grande ella. Y lo pasamos chancho. Entonces... Pregunta. ¿Con cuántas carteras llegaste a tu casa esa noche? Ah. No, no. No fue cartera. Creo que había que cambiar el auto. No fue cartera. Derechamente cambiar el auto. Sí. No, porque fueron muchos vomitas, vomitas. Sí, por sí. Y se me pasó la mano. Pero... Es que ella me... Dicen que se enojó mucho. Me acuerdo. La patima del donado. ¿Se enojó? ¿Por qué? No por celos, sino que porque... La pati... Yo le enseñaba a bailar cueca. Pero una cueca divertida a mi estilo. Sí. En Morandé. En Morandé. A la morir a casar. ¿Te acuerdas que? Bueno, tú fuiste un montón de veces. Sí. Muchas veces. Y fui a la micro. La verdad es... A la escuelita. Y había un baño, ¿te acuerdas? Había un baño que hacíamos con la... En la micro que era chistoso. Ese sketch del baño es de las cosas más divertidas que hemos hecho. Tú estabas cuando yo estaba de blanco con un... Sí. Y estábamos con Ernesto y de repente llegaba el hombre de color. Sí. Muy alto, muy fornido. Y nosotros dos estábamos... Sí. Girábamos y girábamos. Y cuando él giraba, tú estabas... Claro, claro, claro. No había hecho lo usábamos. Había que cambiar las polletas. Doña Chepa, ¿no? Doña Chepa. La señora que atendía en el baño. En el baño. Y que claro... No había que cambiar las polletas. No hay piso. Venga, voy a caminar un pollito para adelante. ¿Me mira? Ya se acabó aquí. Ah, ahí está el torre. Era muy divertido, sí. Y vendiste a subir ahí, me imagino, con un parquito. Sí. Oye, y era la... Bueno, y... Y se enojó la Patti Maldonado. No está ahora aquí, ¿no? No ha llegado. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Le hiciste un vomita, vomita. No, no, no. ¿A la Patti Maldonado? ¿Qué le hiciste? No a la Patti Maldonado. ¿Qué le hiciste? Que se enojó tanto la señora. Ay, sí que te llegaba. Ahí dice... No, es que ella... Porque yo le enseñé a bailar cueca a la... A la Moria Casal. A la Moria Casal, pero divertía. Y encontró que la cueca era Messi. No, no era para reírse. El baile nacional no era para reírselo. Estaba con el mega, hizo el comercio. Ah, la Patti Maldonado dijo que el baile que hiciste con la... Que yo le enseñé a la Moria Casal que no era para... Que no se podía efectuar con la cueca. Que no era para efectuar. La cueca era un baile nacional que haríamos sentir. Que ella estaba en folcloría y eso. Sí. Entonces le molestó mucho. Bueno, igual tiene un poco razón. No, pero es que... Pero espérate. Después te voy a decir que hay varios tipos de cueca. Ah, de repente... No, quiero ponerme denso. Vamos a estos 15 segundos y seguimos conversando. Curse Original. Inspirada por la misma calidad y sabor de 1873. 150 años construyendo un legado. Haciendo las cosas como deben ser. Y tú, ¿cómo quieres ser recordado? Curse Original. Comienza tu legado. Pero ya. Oye, no. Quería decir por ejemplo a mí para el rey Huachaca. Sí. Me tocó bailar la cueca brava. Yo nunca la había bailado. Me la enseñaron ahí un poco. Pero es muy libre la cueca brava. Entonces... Es como un poco el juego del gallo con la gallina. Que vais acercándote. Pero vais jugando con el pañuelo. No tenía el pañuelo acá. Vais jugando por abajo. Vais coqueteando. Volvís. Claro, eso es distinto. No es la cueca... Sí. No es la cueca tradicional. Es seria. Pero es seria dentro de lo... Pero es seria la cueca. En cambio yo hice una chacota de la cueca. Puede que tenga razón. A pesar de que éramos muy amigos de la patria. Entonces igual se enojó. Y me disparó. Ahora, había tantas cosas. Yo, mira, hoy día... Me estaba acordando que en TikTok... Hoy día, por ejemplo, hay cosas que son un fenómeno. El otro día hablé con el Quique. Ah, ¿como qué, por ejemplo? ¿Fenómeno como qué? Un Quique. ¿Por qué hablaste con el Quique? No, porque me hablé por teléfono con él. Además, la Josefantini nos ve mucho. Sí, es verdad. Todas las noches y el Quique también nos ve. Es verdad. Y hablaba por teléfono porque... De hecho, dentro de la conversación hablábamos de Pompín. ¿Te acuerdas de...? Sí. De Popín, perdón. ¿Qué era? ¿De Pablo Zamora? Pablo Zamora. El personaje de Popín hoy es un fenómeno en TikTok. Tanto así que tuve ahí una cantidad de reproducciones y de sketch que hizo que eran hilarantes. ¡Es una mierda! Muy heavy, porque eran muy heavy. Pero en la época uno se cagaba la risa. Pero tú lo ves hoy día, claro, puede que algunos lo encuentren medio fuerte. Pero en TikTok son fenómenos. Ahora, yo creo que hoy día en la tela abierta no podrías ver ese personaje. Pero en TikTok es un fenómeno. Es un fenómeno. Está lleno de sketch de... ¿Es muy doble sentido aquí? ¿Por qué? ¿O es muy...? No, porque era muy... Era muy elocuente. Decía... ¡Esto es una! ¡Esto es una! Era diabólico. Era diabólico. Era muy diabólico. Y de repente le pegaba sus chuletas a los concursantes. Cosas así que... Era ping-pong diabólico. Era ping-pong diabólico, claro. Era ping-pong diabólico, claro. Y en TikTok es así. Es que son los sketch de Morandés. ¿Qué es? Hay pedazos del sketch de Morandés. ¡Ah! Es lo mismo. Hay una chica que es imitadora, que hace las 5.000 imitaciones. Sí. Y me la ponen ahí, y la ponen también ahí, y me ponen a mí haciendo las caras y todo eso. Que hoy día también, hasta yo me siento un poquito incómodo. Ah, una niña que como que todo el mundo se ríe, que es como... Bueno, es que hubo varias cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que claro, es como... Bueno, si uno vuelve hace 25 años, hay cosas que nosotros hacíamos que ya no podríamos jamás hacer hoy día. Pero me acuerdo los sketch de Miguelito, que no era el que decía... ¡Oh! Que lo tiraba... El Beto, sí. El Beto lo tiraba por el aire. Sí. Eran cosas así. O los sketch estudios con el Poeta, que eran demasiado bien. Yo me reía mucho con ese sketch. Bueno, otro día actuamos con... ¿Ven al Poeta todavía? ¿Ven al Poeta todavía? Sí. Actuamos con el Poeta, lo llevamos a un... A un evento. A un evento. Y cuando aparece de Carascoa... Escúchame, es que la gente ya lloraban. ¿En serio? Lloraban de la risa. Y yo le digo, Ernesto, tenemos que ponerlo más seguido. Pero muy bueno. Aparte que me encanta, porque la gente tiene tan ricos recuerdos y se ríen de las mismas cosas. Bueno... A veces cuando dicen, es que esto no se puede hacer. No. La verdad, yo en regiones, la gente se ríe de lo mismo. Es la televisión en la que se opone. Es que hay un chileno para la galería y un chileno para el vivo. Que en los eventos te dicen hoy día, oye, yo quiero al Chocopete, ¿eh? Yo quiero al Chocopete por la Marlene. Yo no quiero a esta cuestión de ahora. Entonces, hay que observar ciertas cosas. Ahora, muy pronto le avisamos, porque estamos cerrando fechas también para fin de año. Ah, ya va, muy bien. Hay que decir. Pero muy pronto vamos a cerrar con un hotel del Barrio Oriente. Porque resulta que casi todas las obras de teatro y todas las cosas se están haciendo mucho como en Providencia, en Bellavista. Y, pucha, igual a la gente como que le gusta que uno esté con una obra más cerca de su barrio. Así que vamos, queremos estar una vez a la semana durante todo el año en un hotel. Pero está desmodado hoy día hacer espectáculos en hoteles. La Pati lo hace acá en el nuevo hotel y llena, le va increíble. En el nuevo hotel. Pero son salones para 200 personas, ponte tú. Un poco más chicos, no son los casinos. Pero tú puedes estar todo el año una vez a la semana. Pero tú puedes estar todo el año una vez a la semana. Sí. Esto nació un poquitito porque los casinos se pusieron medio complicados para empezar después de la pandemia. Obviamente se perjudicaron mucho los casinos. Económicamente están. Económicamente. Entonces nació otra alternativa que son los hoteles que están funcionando súper bien. Hay muchos hoteles. Así que si hay algún hotel interesado del Barrio Oriente, escríbanle a mi Instagram. Y la verdad es que nosotros felices porque estamos buscando hoteles con Ernesto. Sí. Yo lo encuentro... Nosotros estamos... Nosotros el podcast con Jordi lo hacemos en un hotel también. ¿Viste? Ahí en Alonso Corda. Y se muestran increíbles. Es que lo hacemos en una cama. Sí, lo hacemos en una cama. Pero no... No, en serio. Buena onda. Pura buena onda. Sí. Oye, nosotros nos vamos a Talca este sábado. Oye, sí, estamos en Talca. ¿Van a Talca? ¿Qué pasa? Sí, va. Es un restaurante que la llevan. Ah, ya. Pues lo que pasa. ¿Recordaste? Es que sí, me acordé que cuando Ernesto llegó ahora... ¿Ya? Llegó al canal, le digo, Ernesto, Ernesto, ¿qué vamos a hacer? Michelle Adams, hoy día la escuché, hoy día en la mañana, la escuché que dijo que iban a caer 150 milímetros de lluvia, de agua... ¿Dónde? ¿En Talca? ¿Acá en Santiago? Santiago, Talca, biovío, de lluvia. Viene uno con todo, viene uno con todo. Sí, 150. Y nosotros el sábado, justo cuando anuncian que va a ser lo peor de la lluvia, nosotros tenemos que viajar a Talca. Y me dice, ¿y cuál es el problema? Porque Ernesto siempre todo lo minimiza. ¿Pero cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Le dije, supongo que nos quedamos en Talca. Eh, no, yo había pensado ir y volver, fíjate. Ah, con la lluvia. No, es que a él le gusta ir y volver, le carga quedarse en los lugares. No, sí, pero... Entonces yo digo... ¿A qué hora es el show? Es el día de la noche, si va... No, yo me quedaría ahí. ¿Sí? Se toman un traguito, se toman un traguito. ¿Cachai? Te volvís mañana en la mañana cuando ya estáis más descansado. Voy a llamar al dueño para decirle que... Sí, sí. De todas maneras, no, no. Pero yo le creo mucho a los meteorólogos. Sí, claro. Yo creo que sí, porque esta cuestión se llama río meteorológico y es un fenómeno, una cosa que ya están todos advirtiendo desde ya. Sí. O sea, yo me lo tomaría en serio. Bueno, oye, increíble. Es peligroso, ¿y por qué corres el riego? No, tú también es. Además, yo estoy criando, tengo un hijo chico y yo no puedo faltarle a mí. Deme 20 segundos y saberemos si Ernesto y Marlene se quedan en Talca o se vuelven la misma. No, 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 no. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por 2.990 pesos cada uno. Aprovecha y llévalo con un Samsung Galaxy A23 5G con un 44% de descuento. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡WOM! Nadie te da más. ¡WOM! Tremendo, nadie te da más. Oye, sigue importante... Yo quiero solucionar esto y quiero que haya solucionado este tema. Último tenía las 2 de la mañana. No, si no tengo nada. Oye, nos levantamos a las 7, si actuamos a las 10, dormimos hasta aquí hasta las 7 de la mañana. Chao, ¿pa' qué más? Ahora, lo más pasa que comprar una cartera ahí en el camino. No nos quedamos en una... ¡Chimbaronco! Eso, hay moteles en el camino. En la carretera está lleno de moteles. Está lleno de moteles. Se quedan ahí, po'. Dormimos los tres. Jorge, que el técnico es tú y yo. Claro. Yo duermo en medio. Oye... Este sábado es en Tarca. Y la otra semana, el próximo sábado... ¿Usted cree que uno viene de la chacra? ¿Qué onda? En el Punta Brasa, en la Florida. Pero ustedes son como hermanos. El próximo sábado... Este sábado no. Este sábado estamos en Tarca. Y el próximo estamos en un restaurante que se llama Punta Brasa, que está en la Florida. Tú sabes que con esto ya en los casinos, que nosotros hacíamos todo esto en los casinos, se cambió todo a hoteles y a restaurantes. Antes los restaurantes no hacían chocos. Y ahora no. Se adaptaron, pusieron escenarios. Y en todos los restaurantes... ¡Qué bueno! Me encanta que sea así. Hay que volver un poco a los 80. Es como los 80. Yo estaba muy chico. No, sí, pero... 80. Principio de los 90. Que la verdad es que había mucha gente que actuaba en restaurantes y estaba muy de nuevo. Bueno, de hecho con Ernesto, cuando nos asociamos y que empezamos a hacer espectáculos contratando carpas, camiones, todo, y llevando las carpas a regiones de ciudad en ciudad... Hacíamos restaurantes. ¿Por qué era? ¿Por qué ya teníamos nuestra propia carpa? Porque no existían los hoteles que ahora hay. Estas cadenas grandes como Enjoy Dreams empezaron después a existir. Claro. Pero antes no habían recintos en las regiones para actuar. Sí, pues yo me acuerdo que Ernesto levantaba carpas casi siempre en el estero de... De Marcamarga. De Marcamarga. Ahí la levantábamos. Tres meses ahí. Tres meses. Claro, de enero, febrero, y hacíamos ahí... Ahí teníamos nuestro espectáculo. Porque me acuerdo perfecto de que ponte tú que la hinchada costaba como desde 5 lucas, entonces se te llenaba... Bueno, obviamente que había mejores ubicaciones, en fin, pero era un súper buen negocio. Nosotros nos preocupábamos con la palabra Marlene, decía... Esta buster es para todo el mundo. Aquí no hay que porque la hinchada costaba 20 lucas adelante. Sí, adelante sí. Entonces, a ver, decía... Todo el mundo tiene derecho, así que la ganadería... Sí. Tú 20, 15, 10... Claro. Cinco lugares. Pero igual el que quiere ver el show más adelante, a lo mejor paga un poco más caro. Pero escúchame, la capacidad de nuestras carpas era de 2.000 personas y quedaban 600 afuera. ¿En serio? Sí, te juro. Ah, eran fenómenos, fenómenos. No, no, fenómenos, fenómenos, fenómenos. Gracias a Morante con compañía, porque esa era la pantalla que nosotros teníamos para causar furor en todo Chile. ¿Qué año estamos hablando de eso, más o menos? Hace... No. ¿Hasta el 2008? ¿2007? ¿Hasta el 2008? No, el 2010 fue la última que hicimos ahí porque fue el terremoto, que estábamos trabajando juntos después de... ¡Ay, verdad! El 2010 estábamos trabajando. El 2010. Y claro, el 2010. Sí, hasta el 2015. ¿Te cuento algo? ¡Cuenta! ¡Yo estaba! Habíamos actuado en la Carpa de Viña ese día 27 de febrero, que era un viernes. Sí, correcto. Era un viernes. Y nosotros actuamos, el show terminó como a una de la mañana, algo así. ¿Ya? Yo tenía un chico que era mi asistente, que me ayudaba porque yo tenía demasiados vestuarios, cambios de ropa, ¿verdad? Ya, guardamos todas las maletas, ta, 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 ta. Ya le digo, bueno, subamos las maletas al auto. Salimos de la carpa, ese es como primer aire que uno siente de exterior. Sí. ¿Ah? Porque cuando tú estás dentro de la carpa... Está todo como caldeado. Caldeado. No, aparte que teníamos... Alas o algo. Nosotros teníamos igual un poco de aire y también un poquito de calefacción. Ah, había calefacción. Porque en la noche... Sí, porque hace frío. Ventilación y calefacción. Sí, porque igual ha sido un poquito frío. Estáis cerca del mar igual. Sí. Y yo salgo... ¿Esta es la brisa por el mismo estiro? Sí, sí, sí. Se sufre. Y salgo... Y... Salgo al exterior y le digo a este chico, Juan Pablo se llama... Y le digo, Juan Pablo, hoy día va a temblar porque hay olor a azufre. Estaba pasado a azufre. Te juro. ¿Estás hablando en serio? Así como fue la primera cachetá que me llegó de aire. Así, pum. ¿Y por qué lo relacionaste? Olor a azufre. Porque... Porque sí, pues tiene mucho que ver. Pero espérate, espérate. Tiene mucho que ver el olor a azufre. Yo nunca en mi vida... No había escuchado nunca que relacionara el olor a azufre con un temblor. Con temblor. ¿Por qué? ¿Dónde lo cachaste? La tierra expele un aroma especial antes de temblar. Mira. Antes de un terremoto, sobre todo. Es un olor a azufre. Yo quería decir que la historia mía fue... Es cortita. Para que el director... No, no, no. Está entretenido. La experiencia mía fue terrible. Ese año estábamos juntos ahí y me llaman ejecutivo del Mega. ¿Ya? No vamos a dar nombres, pum. Entonces... No, vamos a decir que fue... No, no, no. Me llaman y me dicen, Meloni, vamos a un matrimonio el fin de semana, el sábado. Entonces, vamos a hacer una despedida soltera al novio. Entonces, tú, ¿por qué? Vamos a ir a ver tu show y después, si se puede organizar algo, una fiesta... Esta, sí. ¿El sábado, el viernes? ¿Uno lo ejecutivo? Todos, pues. Estaban todos de... No, sí, pero ¿se casaba uno lo ejecutivo? No, se casaba una secretaria. Ah, una secretaria. Una secretaria. Se casaba y con el... Entonces, no era de Mega. Ya. Entonces, me decía el sábado. Entonces, el viernes vamos a hacer esto. Ya. Entonces... El viernes fueron al... Al show. Fueron todos. O sea, desde el más grande hasta el más bajo. ¿Ese día iba a ser una despedida soltero? Sí, pues entonces me la pidieron a mí. Me dijeron, vamos a ir a ver tu show y después se va a una despedida. ¿Y a quién le pidieron la despedida? Por eso. Entonces... Fíjate que Beloni te haga tu despedida soltero para ahí. No, pues entonces estaban todos sentados y yo por supuesto ya había hecho... Y me va a decir que llevaste a las bailarinas tu show. No, espérate, pues no. No, espérate. No, espérate. Un baile como de doce mujeres y doce hombres. No, espérate, espérate. No, espérate. Aguantemos cinco segundos que quiero... Yo quiero saber esta historia. ... darle un buen consejo. Iba a temblar cuando... Exacto. Mira, me están llamando las bailarinas. Algo me van a contar. Si tú sueñas con ser un experto en belleza profesional, Academia Pichara hace tus sueños realidad con más de 30 años de experiencia en el rubro de la belleza y cuidado personal. Nuestras sedes en Santiago, Concepción y Viña del Mar te ofrecen la mejor formación con modernos equipamientos y materiales también de calidad profesional e internacional. Nuestros expertos te van a guiar en cada paso desde la teoría hasta la práctica. Elige formarte en Academia Pichara y asegura tu futuro profesional. Recuerda, tú pones el talento, nosotros te ayudamos a lograrlo. Aprovecha este segundo semestre con matrícula absolutamente gratis y en menos de un año vas a estar trabajando en lo que a ti te gusta. Para más información, AcademiaPichara.cl. Espectacular. ¿En qué quedó la despedida de solteros para el terremoto con ejecutivos del ex canal? Conocemos la vuelta comercial. Vamos. Hoy les quiero revelar un dato de juventud, belleza y autocuidado. Porque tú te lo mereces y sabemos que tu piel es muy importante. En Lacer Cosmetic te asesorarán con todo lo necesario para ti. Complementa tu rutina diaria con la crema facial día, antiedad, con ácido hialurónico y filtro solar. Recuperando la hidratación y tersura natural de tu piel. Búscalos en www.lacer.cl. Tiene despacho a todo Chile y precios especiales para academias y centros de estética. Aprovecha un 25% de descuento por todo el mes de agosto. Comprando en el sitio web, ingresando el código tal cual 25. Qué bien, Marlene. Extraordinaria. Oye, nos habíamos quedado en esta anécdota. Era el 2010, ¿no? Sí, febrero. Perfecto. Algunos ejecutivos de Mega le estaban celebrando una despedida soltero. Los ejecutivos. Todos los ejecutivos de la área mayor. A un futuro marido de una secretaria del canal. Correcto. Y ahí le piden a Belloni que los ayude con esta despedida soltero. Es decir, es como pedirle a Elvis que te cante el mejor rock and roll. No. Es como pedirle a Hugh Hefner que te haga una despedida soltero. Entonces me dice, bueno, vamos a ir a ver todo el show. Vamos a estar a Marlene, vamos a ver la dieta, vamos a ver ese show. Vamos a ir a ver el show y después queremos, Verónica y tú, nos organizes alguna cosa. Claro. Una cosa poca. Una cosa poca. ¿Qué es lo que era esa cosa? No, espérate. Pues entonces íbamos bien, viento en popa. Llegan a la carpa, se sienten todo en primera fila. Yo les tenía su whiskycito. Su whiskycito. Les mandaba ahí su whisky con gelito. Perfecto. En vasos plásticos para que no se notara. Se toman la botella de whisky. Después ya le dieron agua. Estaba ahí. Después pasaron todos al camarín. Ya. Al camarín mío. Pasan todos los ejecutivos. Oye, ¿cómo estamos? Todo listo. Aquí vamos con Tutti. No, Tutti. Y el mayor, el mayor, el mayor. Puta, ya anda. Aquí va la gente. ¿Perdón? ¿Le cobraste aparte por esa producción que hiciste extra? No, espérate. El mayor era el del puro. Aquí. Oye, entonces estaba todo ahí. Listo. Y yo tenía todo armado. No, con bailarinas. No, no, no. Yo con otro mundo. Yo tengo manejo aparte. Ya. Entonces, y tenía un... Un mundo más oscuro. Tenía un departamentito. Ahí en el Quince Norte con... ¿Tú? O sea, yo me lo conseguí. Ya. Me lo conseguí un departamentito que era como el piso 20 o 30. Uy, la media producción que tenía ahí, güey. Sí. Y con el show listo. Ah, mierda. Un show. Entonces estamos en esa. Y primera vez que llega la Vivi a buscarme después que termina la función. Con mi hijo. Señora. Con mi hijo. ¿Pero de sorpresa o yo estaba niña? No, de sorpresa. No tengo idea. Yo estaba niña. Y él echa el camarín. Y vea toda esta manga. Todo aquí abajo. Entonces... Me dice hola. Ah, interrumpo. Estaban complicados. Estaban muy atentos. Estaban muy atentos. Estaban muy atentos. Entonces resulta que... ¿Y esto qué es? Ah, ya entendí. Son amigos. Son amigos que... Mira que... Escanada que vinieron a ver. Ah, ya porque tengo que buscar. Porque... Tengo que buscar porque... Acuérdate que hoy día es el aniversario de... De comida... De matrimonio de unos amigos. Y nos van a esperar a comer en Reñaca. ¡Oh! Ah, espera. No tengo muchas ganas. Yo aquí también. No tengo muchas ganas de esto. No, es que hay que irme. Ah, ya bueno. Empezaste a calcular las carteras que tenía que comprar. No, no. Y empecé a mirarle la cara a los ejecutivos. Y empiezo a ver que esto se empieza a... Se empieza a desaparecer solo el pedazo así. Y empiezo. ¡Oh! Y desde el asiento no hay que ir. Ah, ya, ya. Y después yo ya saliendo... Y la vía en el atleta y todo así. Me fui un poco. Mira, imagínate. Y quedaron todos con cuello. Esto fue a las 1 de la mañana. Imagínate si uno era movido al departamento al show que yo les tenía preparado. Porque el terremoto fue a las 3. 33, algo así. Y quedaron todos con el calzoncillo, ahí bailando. ¿Y llega tu señora? No, imagínate si hubiera sido ahí. Nos fuimos, po. Sí, po. Y se acabó. No hubo una fiesta. Llamando al personal. No hay, no hay. Ah, pero ¿cómo? Yo tenía el cañolito. No, yo tampoco. No te puedo creer. Y el departamento, no, no lo voy a ocupar. Gracias. Y la botella de whisky. No, yo la voy a buscar mañana. Y ahí hay todo, po. ¿Cómo hago las cosas? Cuando a mí me dicen, es una despedida soltera. Una despedida soltera. No, y Ernesto. Después pasa el teléfono. A Ernesto no se le va un detalle. Entonces, hoy, y no se querían morir. Y esto fue a la 1 de la mañana. Chao, chao, chao. Imagínate si no hubiéramos ido a la fiesta. Era la plana mayor del canal. Sí, po. Imagínate en un piso 25. Así que era el departamento. Esa noche fue el terremoto. Sí, pues. Pero nada más que nos fuimos. Esa noche era el terremoto. Esa noche era el terremoto. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. No fue como a las 3 y media. Sí. Imagínate que hubiera costado todo el fiestado haciendo una despedida soltera. Con el terremoto. A las 3 de la mañana. O sea, estuvo... O sea, fue... Fue divino, fue divino que no hayan morir. Como decía a la mano de Dios, como se llamara nada. Oye... Y literalmente, pues. Literalmente, sí. Tú puedes contar un poquito en detalle cómo organizaste un poco el libreto, la pauta. Claro, la pauta. Esa despedida. Puedes contar un poco algo que se pueda contar. Bueno, la verdad es que no se puede contar nada porque la... ¿No? La pauta es... Es llegar a... Y hay quien... Ahora te presento a... Ahora... Mirosca, Yasmín... Y probablemente las chiquillas que bailaban... Las chicas bailarinas. Y bueno, yo llegué por casualidad andaba con un fierro... Como le dicen Néstor a las Camboyanas. Andaba... En esa época. Andaba casualmente con un fierro de cromado... Que tiene ese enchupe. Ah, habías puesto un... Ah, un... Un pull dance. 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 Un caño que le dicen. Para que no se curaran. Para que se apoyaran ahí si estaban bien apurados. Entonces... El... Oye, no llevaste... No te pidieron... Espérate... Estos ejecutivos no te pidieron así por casualidad... ¿Alguien de los años dorados de la tía Carlina? No. No. Eran todos... No. No. Eso ya... No. 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 Por favor. ¿Tú decís que siempre hay gente curiosa? ¿Tú crees que uno nació ayer? Sí. No sé. Uno ha visto muchas cosas. ¿En serio? Por supuesto. Era una presentación... No digo que... De esos ejecutivos. Digo que... En el mundo. Así como un Ronaldo decís tú. Una cosa así. ¿Y la especialidad de la casa cuál era? Era el sushi. El sushi. El sushi. El sushi. La mesa del comedor. ¿La mesa del comedor? Pero desgraciadamente la mesa del comedor era redonda, ¿no? Entonces la cabra quedaba colgando con la cabeza y la campana así. Entonces... Y había que ver el sushi arriba. Y bueno, el festejado tenía que comer sushi ahí sin palitos, pa. Adiós. Yo creo que los hombres en las despedidas solteros somos más contenidos muchas veces que las mujeres. Me ha tocado ver despedidas solteros mujeres y se vuelven locas. ¿O no? No. Nosotros somos más moderados. Un trajito. Es que moderados. Soplame este ojo. Es charlatario. Es charlatario. No, yo creo que sí. Se le respeta las mujeres que van. Es puro mito de las despedidas solteras de los hombres. ¿Cierto? No. No. Un primo mío me contó una despedida que hicieron con su amigo en un campo. Arrendaron una casa. Ya. Y qué sé yo. Y contrataron, qué sé yo, unas niñas, todo. Me dijo, yo no hice nada. Me dijo, a mí no me interesa porque él es bien, no le gusta. Pero igual, chacoteó con el cuento y todo. Y se acostaron todos súper tarde. Y obviamente que estaban todos súper trarnochados. chau. Y al otro día, adivina, averiguó, la que se iba a casar con él, averiguó con sus amigas dónde era la casa que habían arrendado. Todos llegaron a las seis de la mañana. No. Donde recién todos se habían acostado como cornetas. Oye. Está ahí suavecita. No, como cornetas de copete y todo. Y qué sé yo. Llegaron a las seis de la mañana y tú sabes cómo queda una casa después de... Oye. Fueron a revisar los basureros. Encontraron de todo. Ya, pero es que eso encuentra que... Y no. Y se suspendió el matrimonio. No. Por supuesto, pues. Pero que cacharon, corroboraron que el novio había estado... Hicieron una ADN a uno de los plásticos. Claro, porque habían dado malos pasos. No, pero lo descubrieron. Ya, pero es que yo encuentro que si te dicen, mi amor, voy a ir a una despedida soltero. Y encuentro que hacer eso es... Pero es que a ver, pero si el tipo en la despedida soltero, se va a meter con otra mujer, ¿tú te casas con ese hombre? No. Claro, es que... ¿Tú te casas? ¿Hable, te casas? ¿Cómo te debe casar si se supone que te ama? No, claro, está bien, está bien. O sea, que por la despedida soltero tiene que sí o sí meterse con otra. No te enojes. Lo que estoy diciendo es que yo prefiero... Si mi señora me hizo ir a una despedida soltera, bueno, va a una despedida, pero no me voy a ir a meter a la despedida soltera para cachar si hay un vedeto que le está bailando en calzoncillo. No, no voy a corroborar eso. No, no, estoy hablando de alguien que te baila en calzoncillo, estoy hablando de que te acostaste y tuviste sexo con otra persona. Sí, no. Yo prefiero no ver, prefiero no ver. La verdad es que mira, yo la despedida soltero, querido, no se llega a eso, se llega... Perdón. Al baile. Está ahí, está ahí. No se llega a eso. Me conozco un pernil como a las nueve. No se llega a eso en estos, generalmente se llega a eso. No, no, la verdad es que no, no, no. Yo encuentro con mucho mancheteño estar con los amigos, reírse y eso. Ahora, ¿qué está permitido y qué no está permitido en una despedida soltera? Cada persona va a decir. No me contesten, no me contesten, por favor. ¿Está permitido? Si tú quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa, juega por solo 500 pesos en másjuegoscoloteria.cl, vas a poder ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. Y es muy fácil, entramos en másjuegoscoloteria.cl, pones tu root y contraseña. Y si no tienes cuenta creada, entras con tu root, creas tu contraseña y ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, másjuegoscoloteria.cl. Y atención que entre todos los que jueguen ahora, sí, ahora y hasta el lunes 28 de agosto, vamos a sortear 300 mil pesos. ¿Escuchaste bien? Lunes 28 de agosto regalaremos 300 lucas entre todos los que jueguen ahora en www.másjuegoscoloteria.cl ¿Qué está permitido y qué no está permitido en una... Oye, yo tengo una duda para todos en su casa. Ustedes sabían que Trencito tiene muchas variedades. Yo sé que todos se acuerdan del original, con los cerritos, en fin. Pero hay muchas variedades y son todas exquisitas. Está el de colores con confites, el de cookies con trocitos de galletas. También tenemos los aireados, que son muy suavecitos y muy, muy buenos. Y ahora, hace poco, salieron los rellenos con sabor a galletas tritón y el otro con el clásico manjar Nestlé, que está increíble. Con Trencito, la felicidad tiene muchas formas. Yo ya las probé todas. ¿Y ustedes qué están esperando, mis queridos amigos? ¡Qué maravilla, Trencito! Oye, ya, retomemos. ¿Qué está permitido y qué no está permitido en una despedida de solteros? Mira, nunca me ha tocado a mí. Ahora, lo que sí yo he notado de Trencito, los solteros, cuando van, que son no los que se van a casar, los otros solteros que van, a veces entablan una amistad con la chica que está ahí. Sí. No, amigo, pero... ¿Una amistad? Pero si uno puede hacer una amiga, ¿o no? Sí, pero además que yo cuando he ido y me dicen, oye, echame una manito para despedida de solteros. Sí, entonces yo hago un casting, yo hago un casting. Así es casting. Cuerpo entero, claro. Ya. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Sí, para no decir, oye, mira lo que me trajiste. Claro. Y te mandan fotos y cosas. Porque tú sabes que hoy día, yo estaba viendo también que existen muchos catálogos con fotos online. ¿Qué significa eso? Que tú ves la foto, por lo que me han contado a mí. Me han contado. Ah, pero es que ahora existe tanto Photoshop que puede ser trucado. Exacto. Entonces, ya me he escuchado dos historias de gente que le dice, ah, ya, que venga, eh, chique, ya, esta, esta, esta. Y llegan a bailar y son otras personas. Claro. O sea, no tienen nada que ver con la foto. Porque uno ya tiene sus contactos, sus proveedores. Ah. Ay, ¿se dedica ya a eso ahora, gorda? No, no, amigo. Tu cacerito, tu cacerito. Ah, ¿se dedica ya a eso? No, cuando los amigos me dicen, oye, echame una manito de la especie de bosque, bueno, sin gente me dicen. O sea, ¿pone idea llamar a Beloni? Yo no, pero yo no hago nada. O sea, ellos se preocupan de todo. Ay, tú también. O sea, tú lo organizas y además estás presente. Voy a supervisar, pues. Ah. Tú la bajás de la camioneta. Ay, ya. ¿Y radio taxi? No, ya no. Hay radio taxi. Ahora es Uber. Claro, todo Uber. Con razón la vivimos. Oye, ¿y a ninguno le hicieron, por ejemplo, en la época a usted así, de Morandés, alguna propuesta así como, ay, me encantaría que tú vinieras y Marlene a bailarme a mi despedida? ¿Cosas así te pasó alguna vez? No, obvio. Le tiene que haber pasado. Le tiene que haber pasado. Era el sex symbol. Y la verdad, Rosa. O sea, a ver, yo creo que había muchas como, a ver, impedir, impedir que alguien diga, oye, me encantaría que viniera, supongamos, yo creo que no hay ningún engaño en que alguien, porque es como que yo diga, oye, me encantaría que viniera a cantarme Happy Birthday Brad Pitt, está lo mismo. Sí, claro. Cantar Happy Birthday, sí, lo hago hasta el día de hoy, ir a cantar Happy Birthday, entrar con la torta, te conté el otro día que las familias me contratan para… Eso no tiene nada de malo. El señor que es fan, así que ya es mayor, etc. Bueno, y los no mayor también. Para que uno le cumpla el sueño… A mí me preocupa que tú vayas a cantar Happy Birthday a un caballero de 85 o 90 años, porque imagínate lo que puede pasar en ese minuto. Ese hombre puede… Pero fíjate que el otro día leía que la Tonka fue a la casa de un señor enfermo, que fue muy bonito. Bueno, pues yo también he hecho eso muchísimo en mi vida, que te llaman a la familia y te dicen, oye, mi papá ya está desahuciado y quiere conocerte a ti antes de morir. Y yo eso lo he hecho un montón en mi vida. ¿En serio? Sí, pues no vas a cobrar por ir, pues tú vas. No, no, no. Vas y un poco haces feliz al señor también, antes de irse. Esto es otra historia, es desde el lado lúdico. Claro. El lado lúdico es, me gustaría que viniera Marlene a mi despedida soltero, solamente que me baile, porque yo sueño con ella. No, yo no hago… Ese no es mi trabajo. Yo nunca me he dedicado a eso. No, no, no. No, perfecto, pero… Yo nunca me he dedicado a bailar. Yo nunca me he dedicado a bailar, no. Yo nunca me he dedicado a bailar, no. Yo nunca he dedicado a bailar, no. Y tú me he dedicado a bailar, no. Que fuerte. No, 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 no. No, no. Tóxico, ah. Ese nunca ha sido mi trabajo. Pero, por ejemplo, yo te voy a contar. En la época en que nosotros hacíamos un mecano, a los brasileros, a Bruno… A todos los llamaban, oye, quiero que venga a bailarme a mi despedida, no. Yo no hago, de repente, bailar en grupo, pero sin hacer nada, simplemente ir a bailar, porque era el sueño de muchas chiquillas, ¿cachai? Ahora, cuando yo estaba en Morandés, bote tú, claro, y yo por tantos años tuve esta imagen de sexy, boletón, también bote tú, de todos estos negocios… La INA me decía, Marlene, llamaron de acá, llamaron de acá, bote tú, de todos estos negocios, estos boliches nocturnos, donde bailan las chiquillas, también, como que el dueño del boliche… Quería que tú fueras… Me contactaba para que yo, y que pagaba no sé cuántos ceros, y ponle los ceros que queráis… Pero… Alguna niña de la tele hicieron… Yo me acuerdo que Potetupa Meladía bailó una vez… Me acuerdo perfecto, que bailó en una jaula, ¿o no? Hizo un show una vez en el Pasaboga… Sí, me acuerdo perfecto… A mí me lo ofrecieron un montón, un montón, un montón… Y la verdad es que yo se pedí y dije, no, gracias, porque no… ¿Sabes quién lo hizo? Creo que la Claudia conserva en algún minuto también bailó, que eso fue para la televisión, fue para un programa de TVN, sí, para Animal Nocturno, exactamente… Pero ya, pero… No, si bailar en la tele no da lo mismo… No, sí… Pero… Privado, sí… Pero yo… Yo no lo encuentro mal, digamos… Por si acaso, por si acaso la niña aceptaba, da lo mismo… Pero no… Yo no lo encuentro, digamos… Porque el dueño te llama en un negocio y quiero que tú vengas a hablar de mi negocio… Un negocio… Yo no lo encuentro mal, digamos… Pero es un evento… Es como cuando la Marlene salía con la Pitón, ¿te acordáis? Sí… Es como que te llamen de una discoteca… ¿Qué sé yo? De un bar… Y que quieren que hagáis… Repliquéis el mismo show en ese evento… ¿Te acordáis que tú lo hacías ahí Morandé con la gente al lado? Sí, José… Lo que pasa es que cuando uno está con tanta pega… Está ahí todos los fines de semana… Y la semana también… Y grabáis todos los días… Y además viernes, sábado, domingo… Tenéis funciones en regiones… Y yo… Y en ese caso… Tengo la posibilidad de elegir y decir… No, gracias… Tengo harto pega… Sí… Gracias… A lo mejor… Otra niña… Que a lo mejor necesita las lucas… Que se yo… Capaz que lo piense… Una persona… X… Da lo mismo… Pero yo… Teniendo la posibilidad de elegir… ¿Para qué voy a bailar ahí… Si tengo un montón de trabajo? Mira había… Yo me acuerdo había un teatro que se llamaba… El Bim Bam Bum… Sí… El Bim Bam Bum… De repente empezó a tener estrellas… Como por ejemplo… La Peggy Cordero… La Peggy Cordero… La Peggy Cordero… No era BD… Nada… Fue el Bim Bam Bum… Empezó a llevar… La Patti Joffrey… No… La Patti Joffrey… Ya era del Bodeville… Ya era del teatro… Ya… Pero es gente que no son de teatro… Ah… Que iban a bailar… Que los contrataban para ir a ser de figura… De musa… Sí… Lo que pasa es que todos estos boliches nocturnos… Desafortunadamente… Porque hay niños que sí lo hacen… Desafortunadamente también están asociados como al… Pero depende si la mujer quiere o no quiere… Sí… Mira… Yo me acuerdo que… Pero te digo en la sociedad… Sí… La sociedad los tiene como… De alguna manera los asocia a eso… Pero… Por ejemplo yo me acuerdo que tú en el minuto peak… Era como… Acuérdate que Marleno le diría la showwoman de Chile… Sí… Por muchos años… Exacto… Y showwoman era todo… Era… Podía ir a hacer humor… Podía ir a bailar… Podía ir a hacer espectáculos redes peniles… Pero donde yo quiera… Donde yo me sienta cómoda… Eh… Eh… Y la verdad es que… Eh… Con la libertad de poder decir… Mira aquí… Prefiero no estar… O acá sí… Perfecto… Sí… A ti nunca te llamaron… La decisión era mía… A mí nadie me obligaba a hacer nada… Lógico… Y a ti te llamaron alguna vez… Para ir a animar un nightclub… Ponte tú… Eh… No… Ponte tú… O sea… Checopete… Presentando chiquillas que bailaban… Ponte tú divertido… No… O sea… Tuve ofrecimientos… Pero no lo hice… No lo hice porque… Por el horario… Ponte tú… Pero… Yo tengo… Conocidos… Dentro de… Todos los locales… Son dueños… Son a mí… Conocidos… Son… 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 Entonces le digo, ya, pues tú me invitas a almorzar ¿Cuánto me va a cobrar? Entonces le digo, pero ¿y por qué este va a cerrar? Mire, este es mi último Perdaño que sube Entonces, quiero Conchatarlo a usted, pero de todo depende de las lucas Pagame un canje, le dijiste No, no No, olvídese de plata No, yo no quiero que queden Cesante Garzones Chiquillas, entonces Yo le hago la fiesta Oye, qué aperrado con la causa Le hice un show, le hice la animación De esa noche, le llevé artista Hicimos un show Y listo, ahora el gallo Como que empezó a funcionar No, porque había ido yo Fue el impulso que le sirvió ¿Se acuerdan del varón rojo? El varón rojo estaba en el centro Hacía en el minuto feliz Parece En el minuto millonario En el centro Santiago Por lo que me han contado No sé si era como frente al teatro No, no recuerdo que en esa época era muy famoso Estoy bien o estoy mal Yo que una vez fui a almorzar Creo que fui a almorzar Me acuerdo que yo fui alguna vez Ah, ya, no te hagáis tampoco Fuimos a almorzar con Alex Hernández alguna vez Y pasamos caminando por afuera Pero No, no vieron nada No, no vieron nada No, no asomamos nada Llegaste justo en el momento Que se siente el minuto feliz Hay un tabú Pero esto es local No, uy Como me pasó a mí Que un día vengo Espérame Comerciales y nos cuentas Ernesto ¿Qué? Tú estabas contando Y de repente Sí, por favor Es que hay ¿Ciertos locales? Hay un tabú Acerca de los locales Tú dices Él le falla los robos Siempre A ti No le pasa poco Sí Son lugares Que son Que son súper necesarios Para Sobre todo Para los Bueno Para los hombres Por algo existen No, y además Que evitáis Que el gallo En su estado emocional Cometa otra Cometa una estupidez En la calle No, si que vayan Los hombres Da lo mismo El problema es que van Los hombres casados También Ahí es donde queda La crema Y te voy a tomar un chavo Y ver bailar No es Pero te digo una cuestión Hoy en día Con las redes sociales Que la gente anda Todo el mundo con celular A varios se los han funado Porque hay gallos Que están ahí Y le sacan una foto De un famoso Al conocido Si te graban Y estás literalmente Dándote un beso Con una chiquilla Hay personas Que han Yo andaba Yo venía en el auto Con la vida Hace un par de años Y en el auto Deportivo Que es convertible Y de repente Se me pone un Mercedes Al lado convertible Y me dice ¡Hola! Le digo ¡Hola! No te problema de mí Soy el dueño El pasapodo Del Platinum Soy el dueño El Platinum Y la vi Me hace así ¡Hola! ¡Hola compadre! ¿Cómo estáis? ¿Bien? No ha ido No ha ido ¡Me mató! Claro Y con la señora Al lado Y se fue Bueno No, no, no La fue Pero yo lo encuentro Medio desubicado ¿Qué te había dicho eso? Dos carteras Y unos zapatos Pero cuando vas Con tu señora No era necesario Yo te voy a contar una cosa En Miami Hay un local Que se llama Eleven Que es muy conocido Por lo que me han contado Yo no he estado nunca ahí Pero Es un local Que debe tener Unos cinco pisos Y que tú tenís Por ejemplo Te pongo un ejemplo El primer piso Pool dance Tiene pool dance Y las niñas bailan Y muchas Muchas parejas casadas Mujer y hombre Etcétera O distintos Van y se sientan ahí A mirar esto Y oye Y bailan Y les ponen Dos dólares De repente se gana El segundo piso Restauranes Tercer piso Discoteca ¿Cachai? Entonces tú pasas ahí Es como un Es como un all around No sé si te lo puedo describir así Y que no tiene nada de malo Y en Estados Unidos Mucha gente va a esos espectáculos En Las Vegas también existen Aquí en Chile Hoy día Al ver pareja de matrimonio En el local Nocturno ¿Hasta qué piso Llegaste tú? Yo me salté el primero Llegar al restaurante Tomé arte Y bajé al primero No, no Pero es muy entretenido De verdad que es entretenido Para ir en pareja Y no tiene ningún problema Como una experiencia Para conocer No, yo creo que Mira si le está Ahora claro Perdona Si hay una niña que está ahí Tú vas ahí con la vidi Ponte tú Y la niña está bailando Y te dice Ernesto Wow So much time No te veo hace mucho tiempo Sí Ernesto Te echan de menos Eso ya es distinto Claro Entonces ahí ¿Qué le decía a tu señora? Un departamento en Miami No, pero es Ahora ya lo tomo bien Me dice Ernesto Ella sabe que yo voy Porque de repente Vaya con amigos Una despedida Una comida Despedida de soltero Después de comer Vamos a ver Bailar chicas Y madre ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Si no tiene nada de malo Bueno El bimbo No es para ir a encamarse Porque si a esos lugares Vaya a ver el show Vaya a ver a chiquilla Que se toman un trago Hoy chiquilla Yo lo acompaño Ah ya ok Y un trago 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 Y ahora voy No 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 existe Pero no existe Ahora Pero Luciano Montentuz Jamás podría ir a un nightclub A tomarse un trago Con amigos No No creo Por repente te dice Eh perla Ya llegaron los amigos míos De Italia Tengo que sacarlos a pasear Piccola Eh Piccola Italia Tengo que sacarlos a pasear Eh a comer algo A mangiare A donde los llevo A mangiare tonino Eh quiere mangiare tonino Claro ¿Qué haces ahí? Los tiene que sacar a pasear A los empresarios Si No 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 Él no tiene que hacer eso Ah No porque no No es un trabajo Pero pasa Yo conozco Enólogos que van a China Y en China Llegan los chinos Y dicen Y viene con este músculo Ven que este músculo grano Pero bueno Un empresario Un gallo que viene a Chile Y que se yo Busca en Google Donde está la cuestión No es necesario que lo lleve el amigo O que lo lleve alguien No pero yo te estoy diciendo Que lo invitan Lo invitan a comer Eso es puro chamullo De que No 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 Estoy hablando de que de repente Vienen a empezar a Italia Y los puede sacar a comer Y después le dicen Y si los amigos se prenden Y se prenden que se vayan al lugar Que tomen un Uber Y se van solitos al lugar Porque tienen que llevarlo Eso se quiere evitar con los locales Porque cuando tú ya estás en tu hotel Y llamas a un score Claro Tú sabes que a qué va a ir la score A tu hotel Y a tu dormitorio Y a tu habitación Ahí no van a ir A tu asustrago No En cambio a un local Tú vas y te tomas un asustrago No necesitas ir ¿Qué es un score? ¿Ah? ¿Qué es un score? Pareció al scotch No sé Mira Los hombres son harto grande Y peludos Para saber lo que hacen Yo no me voy a No me voy a meter en ese Sí Sí Nunca uno sabrá Lo que hace con Pero el Exacto Pero nos dejan Perdón Dejan al género masculino También como si fuéramos Que O acaso De repente a las mujeres No les gusta salir Y pasarlo bien No digo que vayan a ir a Pero de repente salen a comer Y no dicen Vamos a bailar a algún lado ¿También van a esos locales? Porque también hay muchos locales Que se El FEM En Britacura Que bailan hombres Como ocho Ocho hombres Y no pueden entrar hombres ¿Ah? No ¿Cómo sabes tú todo eso? No sé ¿Por qué? Pero acuérdate que El Miguel El Miguel Igual que ustedes El Romeo Esos locales que hacía El Miguel Que hacían las famosas Despedidas solteras Que eran impresionantes Las despedidas solteras Todas llenas de mujeres Y como Yo me acuerdo Haber ido a la cover ¿Te acuerdas de la cover? Que estaba en la avenida mata Oye Olvídate la locura Yo una vez bailé de vedeto Fue terrible Después de la cover Que era como una discoteca Que era una discoteca Era una discoteca Era una discoteca Que tenía una pasarela Al medio Y se hacían despedidas solteras Era el máximo Se llenaba Era los miércoles De solteras Pero estaban puras mujeres Puras mujeres Y vedeto Vedeto estaba Mafla Estaban todos estos famosos Mafla ¿Se acuerdan de Mafla? Mafla Mafla era Bueno Yo me acuerdo que Fui a hacer una nota Para me cago Mafla era Era extranjero Era extranjero Era como colombiano Entonces yo bajo Al subterráneo Donde se cambiaban Todos los vedetos Y ahí por primera vez Vi el mundo de los vedetos Que no había visto nunca Entonces de repente Estaba Mafla Y me dice Ose ¿Cómo estás? Y yo ahí Hola Mafla ¿Cómo andáis? Bueno Y era gente Entonces todos se cambiaban De ropa Y yo fui de Hombre Araña Haciendo una nota Fue terrible Porque salgo de Hombre Araña Empezo a hablar en el escenario Como Spiderman Con el traje Y todo Muy bien La chiquilla Sí, sí, sí Rebente Y me saco así como La pulera Algo así Y dicen Y quedaron todo en silencio Fue terrible Fue terrible ¡Ey! ¡Sáquenlo! ¡Devuelvan la plata! ¡Nos cagaron! ¡Sí! ¡Queremos a Mafla! ¡Sí! No, fue terrible Me tuve que sacar la máscara Y fue No, fue una humorada Es una humorada No, fue terrible Yo pensé que me iban a tirar un billete Algo No me tiraron nada No, yo eso no Yo sí me quería preguntarle De la pauta que ustedes tienen aquí No hemos hablado nada Nada No, porque no es necesario No es necesario Siempre es así Pablo Calleguillo ya tiene una colección de pautas ¿Estamos tan entretenidos para qué? ¿Estamos tan entretenidos para qué? No es necesario ¿Estamos con un tema? ¿Pero en qué punto de pauta te dice tú? ¿Qué cosa? Mira, a fin de año Vamos a hacer una liquidación en la tía rica De todas las pautas que sobraron este año Aquí en el pueblo Es que te digo algo La pauta es un apoyo Pero la verdad es que si estamos entretenidos para qué? Exacto Además, tú crees que la señora no está contenta en su casa Exactamente Escuchando las anécdotas Nos estamos riendo Hablando de chascarros Hablando de cosas entretenidas Y ahora va a estar más feliz cuando le digamos Señora, vamos a los pequeños comerciales y ya volvemos Agradecerle a Flor Amur Que tiene estas flores maravillosas Para que ustedes de verdad Puedan hacer arreglos personalizados de lujo Ordenen Flor Amur Tienen envío nacional e internacional Servicio confidencial Flor Amur Diseños de Fabio Reyes Además que las flores alegran la casa Por eso hay que vestirse también de colores El invierno, por favor, denle un poquito de color a la vida Marlene quería cortito ¿Dónde van a estar para que repitamos esta fin de semana? En Siva En Siva En Siva es el lugar que está de moda El sábado El sábado Este sábado Ocho de la noche Bien de la noche Sí, sí, la gente puede comer Va a ser temprano Sí, sí, sí Y el próximo sábado en Punta Brasa Que es un restaurante de carne de la Florida Que está muy de moda también Y estamos agendando Porque con Ernesto nos está yendo súper bien en todo Chile Estamos agendando muchísimo Para los próximos meses que viene Me encanta Gracias Ernesto querido por haber estado con nosotros Yo lo pasé muy bien Me entretengo con ustedes Sí, nosotros también Muchos cariños para ti Muy buen equipo Y para tu señora Muchas gracias Y nosotros nos vemos mañana A las 22 horas con Patricia Maldonava Correo Que estén muy bien Chau, chau